Por favor, quiero escuchar esa canción. ¿No tenés que salir? Tengo tiempo. Bueno. Quizás estarás cambiada, tal vez tu mirada sea siempre igual. Quizás con aquellos modos destruyas del todo mi sueño final. Quizás sea una sonrisa, como suave brisa, que llegue hasta mí. Quizás con gesto extrañado, tal vez asombrado, se refleje en ti. Quizás vuelva a arrepentirme, pues habrás de herirme con tu proceder. Quizás lo mejor es irme antes de arrendirme ante ti otra vez. Quizás estarás cambiada, tal vez tu mirada sea siempre igual. Quizás con aquellos modos destruyas del todo mi sueño final. Quizás sea una sonrisa, como suave brisa, que llegue hasta mí. Quizás un gesto extrañado, tal vez asombrado, se refleje en ti. Quizás vuelva a arrepentirme, pues habrás de herirme con tu proceder. Quizás lo mejor es irme antes de arrendirme ante ti otra vez. Quizás, quizás vuelva a arrepentirme, pues habrás de herirme con tu proceder. Quizás lo mejor es irme antes de arrendirme ante ti. Es muy hermoso.